El regreso no es una opción para miles de migrantes que están varados desde hace más de 24 horas en la frontera entre Guatemala y México a la espera de soluciones. La gran mayoría no se cuestiona el objetivo de continuar su camino, pese a la barrera que representa la Guardia Nacional Mexicana, desplegada a la orilla del río Suchiate. Solo unos cuantos de los 4.000 que registró el Instituto Guatemalteco de Inmigración decidieron regresar a su país. Poco más de la cuarta parte aceptó registrarse ante las autoridades mexicanas, bajo la promesa de contar con un trabajo ofrecido por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. El trabajo sería brindado de vuelta en Honduras por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo. Gran parte de la caravana migrante se encuentra del lado del río que pertenece a Guatemala y los rumores que corren entre la gente que descansa sobre los alrededores es que volverán a intentar el cruce. Aún no hay claridad de si será por el mismo lugar en el que ya los repelió la Guardia Nacional o buscarán otro punto ciego, que se hará visible con el paso de los miles de migrantes.